Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito y me ando un super saludo. Espero que estéis pasándola genial con la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy vamos a ver si vale la pena o no promocionar productos de Clickbank en Facebook orgánico. No Facebook Ads, no vamos a hablar de pago, sino en Facebook con promoción orgánica. Facebook gratis. ¿Vale la pena de verdad gastar nuestro tiempo y nuestro esfuerzo en hacer creatividades o en postear, buscar grupos, hacernos miembros para generar ingresos con productos y afiliados con Clickbank? Vamos a responderlo ahora mismo. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta se abierta a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Y sin más dilación, vamos a intentar responder hoy esta pregunta. ¿Vale la pena promocionar productos de Clickbank en Facebook orgánico? Ya te voy adelantando la palabra. ¿Vale la pena? Pero ¿cómo vamos a hacerlo para que de verdad valga la pena? No es simplemente postear por postear o poner por poner. Hay un sistema, un método que tú debes seguir para que realmente valga la pena postear en Facebook para generar ingresos con productos de afiliado. Lo primero es coger un producto de afiliado. Vamos a ir a Clickbank. Esta es mi cuenta de Clickbank. Te recuerdo que esta no es mi cuenta real. Esta es la cuenta que uso para hacer demos y tutoriales. Me han preguntado alguna vez por qué no muestro mi cuenta real. Bueno, pues por razones obvias. No me interesa que la gente vea los productos que estoy promocionando ahora mismo y cómo van mis hops y mis fuentes de tráfico. Por lo tanto, no la muestro. Una vez dicho esto, mirad, esta es una cuenta demo, mi cuenta demo. Y aquí aparecen los clicks que estoy recibiendo en los diferentes productos. Cada click se llama hop en Clickbank. Es decir, tres hops son tres clics. Aquí lo podemos ver. Mira, hay dos clics que son dos hops, tres hops, catorce hops, nueve hops, trece hops, bla, 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 bla. Estos son los hops. Y este, por ejemplo, que es Cinderella. Ves que aquí tiene tres impresiones al orden de pago. Tres aquí, tres aquí. Pero no ha habido una conversión aún. Bueno, tú aquí puedes medir cómo van tus hops. Ves que con nueve hops ha habido tres visitas a la página de compra. Y que estos han tenido un poco más de hops, pero no han tenido más reacciones. Que te quede claro que estos son los hops. Los clicks a tu anuncio. Los clicks a la página del vendedor. Bueno, una vez visto eso, voy a enseñarte yo un producto que he estado testeando y que ha ido bastante bien. Ese producto se llama el Tao de la riqueza. ¿Ves? Es este. Está por ahí. Voy a irme hasta arriba para que lo veas. Es un producto interesante. Es un producto relativamente nuevo. Muy nuevo, en realidad. Vamos a ver si podemos ir hasta el principio. Ya perdonaros el ruido del ratón. Aquí está. The heartbeat is heard even before the head. It's formed inside the mother's belly. Lo quiere decir que el latido del corazón se escucha incluso antes de que la cabeza esté formada dentro de la tripa de tu madre. O de la panquita de tu madre. En serio. ¿Estás aún usando tu cerebro para convertirte en rico y exitoso? Posdata. Y así. Aquí tiene un montón de cosas. ¿Vale? Y es un producto que te enseña a cómo aplicar la ley de la atracción para tener más ingresos. Para generar más riqueza. Escuchándola desde tu corazón y no desde tu cabeza. Me parece un producto bastante bueno. La carta es muy buena. No solamente tienen esta. La tienen también en formato de vídeo. Está muy bien. Esta es su página de afiliados. ¿Ves? Como he estado trabajando con ella. Es la página de afiliados. Aquí te dice. Peligro. Tus competidores te odian por haber encontrado esta oferta primero. Pero la página es bonita. El TAO de la riqueza. TAO of Rich. Y nos ponen que con 100.000 clics en testing. Ellos han testeado 100.000 clics. Y más de 25 listas. Que han conseguido un EPF. EPF de 1 a 358 earnings por clics. Y aquí te lo explican. Quiere decir que si tú envías 100 clics. Puedes hacer entre 100 y 350 dólares por ventas. Por 1.000 clics. Entre 1.000 y 3.500. Por 10.000. Blablabla. Y así. Cabe mencionar que estos clics son tarjetizados. No son clics de bots. Ni son clics. Porque sí. Son clics altamente tarjetizados. ¿Vale? Este es el producto. Y nos ponen diferentes opciones. Una de ellas es un lead funnel. Con 5 días. De un peligrosamente efectivo. Secuencia de emails. Y aquí te lo ponen. ¿Ven? Es esta. Lead funnel. Es muy bonita. Yo la he estado promocionando. Esta. Vamos a ir a ella. Mira. Un reporte especial. La ley de la atracción y la manifestación. No van a trabajar nunca para ti. Si estás ignorando este primer simple paso. Otra vez. Y ya. Te lo venían ahí. Con su scarcity. Blablabla. Está muy bien. ¿Vale? Luego ya viene esto. También dice que está Facebook's Ask Complain Funnel for Maximum Profits. Quiero decir que la tienen preparada para Facebook. Y para Facebook es esta. Vamos a abrirla. Verás que es una página que tiene todo. Home, free, gift, top, top, bla, bla, bla. Viene aquí para que des un clic. Está en YouTube. Que no pasa nada. Vienen los términos y condiciones. La política de privacidad. El Facebook disclaimer. Viene el disclaimer también de Clickbank. Está muy bien. Esto está para Facebook. Porque, hombre. Está muy bien. Si te vas hacia arriba. No tiene pop-up de salida. Está perfecto para trabajarla en Facebook. Y lo que tú tienes que hacer es ir a Clickbank. Coger tu enlace. Y empezar a promocionarla en Facebook. Ellos te dan también los emails. ¿Ves? Grab your email, ship and banners. Aquí están los swips. Y aquí los banners. Son muy bonitos. Ahora te los voy a mostrar. Y tú puedes empezar a trabajar con ellos. Esta. Estos son los banners. Perdón. Estos. Estos son los emails. Probados y testados. Tienes un montón de cosas. La verdad. A mí me ha gustado mucho. Porque se han esforzado en el copy. Mira. El subject. First name. Your hair wants to say something. Tu corazón quiere decirte algo. El subject 2. Sigues ignorando este primer paso. ¿No? El paso 3. La palabra yo. Es peligrosa. El 4. Y tienen un Y. Griega T. Es la respuesta. Y el nombre. Luego viene el email body. Escucha. Primer nombre. Alguna vez yo intenté hacer un pastel. Y salió terrible. Eso parecía una roca. Y no me rendí. Continué tratando. Y al mismo. Y bla bla bla. Aquí nos cuentan una historia que es muy interesante. Muy atractiva. Y nos pone. Clic aquí. Para tener tu copia gratuita. De el paso ignorado. Ahora. Me gusta. La verdad es que me gusta bastante. Este es el email body 2. El email body 3. Te dan diferentes cosas. Para que tú puedas. Promocionar sin ningún problema. Luego vienen otros. Está muy bien. A mí me ha gustado bastante. ¿Vale? Por eso empecé a promoverla. Y una vez que ya lo tienes. Te vas a Facebook. Que es donde la vamos a promover. Y vas a buscar grupos. Grupos. De la ley de la atracción. ¿Ves? Law or attraction. Ley de la atracción. Manifestación. Afirmaciones positivas. Este tipo de cosas. Y te vas a hacer. Miembro de cada uno de los grupos. Por ejemplo. Aquí tenemos. Ley de la atracción. Secrets. Con 69.000 miembros. Luego atracción. De Secrets. 150.000 miembros. Luego atracción. With Gratitude and Affirmations. 12.000 miembros. ¿Qué vas a buscar tú? Que tengan actividad. Por ejemplo. Este dice. Que son 69.000 miembros. Pero no hay actividad. ¿Ves? No me pone. Aquí se me pone. 7. Post no leídos. 1. Post no leído. 1. Post no leído. 260. Post al día. Ese está bien. 380. Post al día. Está bien. 260. Post diarios. Y tú te vas a meter a los diferentes grupos. Y una vez que estás metido vas a mirar cuáles sí que tienen engagement. Por ejemplo. Este. Secretos de la ley de la atracción. High Flyers Community. ¿Vale? Y aquí ves que hay 69.000 miembros. Y lo que tú tienes que ver es esto. Si hay engagement. Si la gente está comentando. Si está compartiendo. Si está participando. ¿Ves? Esto es engagement. Esto es engagement. Este es un grupo bueno. Bastante engagement. 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 Este es un grupo bastante bueno para nuestros fines malévolos. De venderles nuestro producto de Clickbank. Está muy bien. Luego está este otro grupo. Y también vas a analizarlo. Tú vas a analizar todos los grupos. ¿Ves? Tiene engagement. 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 Estos están muy muy bien. ¿Qué va a pasar con estos grupos? Tú vas a empezar a participar. No empieces a poner tus enlaces de afiliado a lo loco. Vas a empezar a participar poniendo de este tipo de cosas. ¿Ves? Esto que les gusta mucho a estos grupos. Tú lo pones. Pones varios posts al día. Y los vas dejando ahí. O uno al día. No pasa nada. Los vas poniendo. Y ya que tengas un poquito de engagement con el grupo. Cuatro o cinco días. Metes tus enlaces de afiliado. Pero no de cualquier manera. Vamos a ver cómo. En este otro grupo. Aquí también. El administrador. Que tengan engagement. Este tiene un poquito de engagement. Poquito. Este un poco más. Pero este en general tiene menos engagement. Por lo tanto no sería un buen grupo para esforzarte en lo que tienes que hacer. Luego está este grupo. Es que no todos los grupos son iguales. Y tú tienes que tener cuidado cuál merece la pena tu trabajo y esfuerzo y cuál no. ¿Ves? Este tiene un poquito. A pesar de ser una tía mona. Pues poquito. Poquito. Este no merecería tanto la pena. Hasta aquí te estoy contando lo que te ha contado todo mundo. Lo que todo mundo te dice que hagas. Y lo que voy a decir a continuación es lo que realmente vale la pena de este video. Así que no te muevas porque vamos a empezar a trabajar de verdad. Vamos a hablarte de algunos números. Primero. Fíjate que aquí nos ponen los correos. Y tú lo que vas a empezar es a postear en estos grupos de manera inteligente. Como decimos en España. Con cabeza. ¿Y cómo es con cabeza? Bueno. Lo primero que tienes que hacer es una landing page. Para no enviarlos directamente a la página de ventas. La landing page que yo preparé es esta. ¿Ves? Esa que está aquí. Free video reveals. A confidential letter. That holds the information to help. Bla bla bla. With hours of meditation. Inefective. Of attraction techniques. Bla 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 bla. Y fíjate que esta imagen es exactamente la que ellos me están poniendo en la carta de ventas. Recuerda que tenemos que ser coherentes con la oferta y nuestros anuncios. Entonces he mantenido la coherencia. Ahí. Y luego está el free gift aquí. Y esta página es la que te he mostrado antes. Aquí. En esta otra landing page. Entonces es muy coherente con la oferta. Si yo le doy aquí. Me irá directamente. ¿Ves? En la parte de abajo. Te aparece el hop. Al producto. Y aquí también va directamente al producto. Pero a Live Funnel. ¿Dónde hice esta página? En Sistema.io. Que es donde yo hago todas mis páginas. Para afiliados. Y para CPA. Ya que tengo la página. Me voy a postear a mis grupos. ¿Cómo voy a postear? Pues muy sencillo. Me voy a uno. Y me voy a donde está post. Le voy a dar click. Voy a crear mi post. Y le voy a decir lo siguiente. Lo primero es que yo he usado este correo. Como si fuese mi post. Cogí la primera línea. Que es esta. All your low attraction and manifestation methods filed miserably because this one ignored step. Lo voy a copiar. Lo voy a poner en mi grupo. Lo voy a pegar. Y voy a copiar todo el texto completito. Desde aquí. Listen. First name. Blablablabla. Lo voy a retocar un poquito. Ya lo tengo retocado aquí. Este es el texto inicial. Y luego. Tengo todo. En lugar de poner a first name. He puesto a there. Ahí. Y luego. Esto lo vamos a arreglar. Que no queremos que esté mal. Aquí donde dice it's free. He puesto mi landing page. Ahí está mi landing page. Ya está la landing. Copio todo el texto. Copiar. Y me voy a Facebook. Y en Facebook. Lo voy a pegar. Antes te comenté. Que la página. La página de afiliados. Nos da unos banners. Ya los bajé. Entonces esos banners. Para no poner este. Que se ve feíto. Y a Facebook no le gusta. Porque es un engaño. Porque aquí no hay ningún video. Voy a ir. A los. A las fotos. Ya me lo descargué. Tú también te lo vas a descargar. Y aparecen estas imágenes. Mira que chulas que son. Son súper bonitas. Muy atractivas. Y le voy a poner. Esta por ejemplo. O esta otra. Esta. Open. Y me va a sustituir. La imagen inicial. Por esta. Ahí está. Y se ve súper bonita. Todos tus esfuerzos. Blablabla. Mi enlace de afiliado. Y. La imagen súper bonita. Y le das a post. Le damos a post. Ya la ha puesto. Me va a decir. Que. Me la van a mandar. Aquí está. Ha sido. Enviado. Para. Aprobación pendiente. Por el administrador. Moderador. Si has estado. Trabajando con tu grupo. Te la van a aprobar. Si no. Pues está claro que no. Vamos a ver. Lo que realmente. Vale la pena. De este vídeo. Porque todo lo que te he contado hasta ahora. Es lo que te ha contado todo el mundo. Pero lo que yo te voy a decir ahora. Son numeritos. En la página de afiliados. Nos dicen. Que nosotros necesitamos. Determinados. Clicks. O hops. Acuérdate que. En clickman. Se llaman hops. Dice que enviando 100 hops. Podemos hacer. De 100 a 350 dólares. De 1000 hops. Bla bla bla. Así. Los hops. Y recuerda. Al principio hemos dicho. Que en nuestro. Clickbank. Este es el reporte. Y ves ahí están los hops. 7 hops. 7 hops. Necesitamos mínimo 100 hops. Para empezar a ver resultados. Vale. Yo he estado haciendo algunos. Algunos experimentos. Y esto es lo que ha sucedido. Empecé a postear. El 25 de octubre. Luego el 26. 27. Y así. Hasta el 2 de noviembre. Y el 25 de octubre. Hice 7 posts. Como los que ya has visto. Y de esos 7 hops. En diferentes grupos. No en el mismo grupo. En distintos grupos. En 7 grupos diferentes. Puse un post en cada uno. 7 posts. De esos 7 posts. Yo tuve 20 hops. Y de esos 20 hops. No hubo ventas. Al siguiente día. Hice otros 5 posts. En diferentes grupos. Y de esos posts. Fueron 52 hops. Pero no fueron 52 totales. Aquí hubo 20. Y en este día. Ya había 52. Es decir. Se sumaron 32. De este otro grupo. Tampoco tuve ventas. Y ya llevamos 50. 60. 72 hops. Sin ventas. Luego. El día siguiente. Puse 10 posts. En diferentes grupos. Con engagement. Y sumaron 96. Hops. Van sumando. 20. 52. 96. Sin ventas. El día siguiente. Fíjate. Voy en el cuarto día. 12 posts. En diferentes grupos. Para un total de 126 hops. Y surgió la primera venta. Aquí. Empecé mi primera venta. 126 hops. Para una venta. Es real. Lo que me han puesto. En la página de afiliados. Pero he tenido que emplearme a fondo. Buscar los grupos. Hacer posts. Distintos. Con los emails. Que me han proporcionado. Con las imágenes. Que me han proporcionado. Y postear. Congruentemente. Y consistentemente. En diferentes grupos. No muchos. Solo he posteado en 15 grupos. En total. En diferentes grupos. Para tener los distintos hops. Luego. El día siguiente. Otro 6 posts. Para un total de 168 hops. Sin ventas. Siguiente día. Otro 6 posts. 201 hops. Y una venta más. El día 30. Ya tenía 2 ventas. Con 201 hops. El día 31. 9 posts. 233 hops. 233 hops. Sin ventas. 1 de noviembre. 5 posts. 278 hops. Sin ventas. El día 2. No posteé nada. Y aún así. De estos que ya había hecho. Han sumado hasta 304 hops. Sin ventas. Un total de 60 posts. Para 304 hops. Y dos ventas. Como ves. Si vale la pena. Promocionar productos de Clickbank. En Facebook. En orgánico. Pero tienes que hacerlo. Con un calendario. Con una consistencia. Y con un esfuerzo. No es simplemente postear por postear. Coge estos grupos. Entras a los grupos. Conversas con los grupos. Recuerda que deben de tener engagement. Como ya te lo he enseñado. Y empiezas a contribuir. Y cuando hayas contribuido. Empiezas con tu labor de vendedor. Y es cuando realmente vas a tener ventas. No te asustes. Si tienes un montón de hops. Y no hay ventas. Tienes que elegir bien tu producto. En este caso. El producto que hemos elegido. Que es el Tao. De la riqueza. No solo estos números. Que efectivamente se están cumpliendo. Bueno. Pues lo voy a dejar hasta aquí. Ha sido un post bastante largo. Voy a recapitular. Eliges el producto. Que en mi caso fue. Tao of the rich. Que tenga estos numeritos. Descargas los materiales. Tanto los emails. Como los banners. Haces tu página de aterrizaje. En mi caso. Ya te he mostrado la que yo he hecho. Estos textos. Los cogí de la página de vendedor. Ventas. No me los he inventado. Son de la página de ventas. Y empiezas a postear. En los grupos. Recuerda tener. Un calendario de posteo. Parecido a este. Y postea. Sin descanso. Todos los días. En los grupos que hayas elegido. Para que tú puedas ver resultados. Para que tú puedas ver resultados. Bueno. Pues lo dejamos hasta aquí. Marquetel. Espero que te haya gustado. Que te haya servido. Dale click a la campanita. Para que estés al día. Con todos mis videos. Tutoriales. Dale like. Ahora mismo. Si es que te ha gustado. Invita a tus colegas. Y a tus amigos. Porque recuerda. Que la mejor forma de aprender. Es aprender juntos. Y ponlo en práctica. Sobre todo ponlo en práctica. Elige un buen producto. Y ponlo en marcha. Te voy a dejar aquí abajo. Todos los enlaces. Incluyendo el enlace. A la página Optin. Que he hecho. Para que si tú quieres. Te la copies. Si estás en Systemayo. Y la quieres. Ya sabes. Que si tienes mi enlace. Tienes mi página. Y lo dejamos hasta aquí. Marquetel. Recuerda. Que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer. Dinero juntos. Vamos.